Me piden que me calme porque sueño con diamante Lo hago realidad y me lo pongo de colgante Sé que soy muy poco interesante Pero soy un loco extravagante Estuve pensando en llamarte Pero la última vez no contestaste Sabía cómo eras desde antes Mira cómo me dejaste Estoy pensando que está tarde, babá Pero mejor de preocuparte Que haya estado después de noche Que haya estado después de noche, babá 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 Bitch, I got a fast life, yeah Eso es lo que quiero right now, uh Tengo mucho, tengo cuánto, yeah Estoy pasando por el midtown Estoy pasando por el midtown Estoy roqueando la entrevista Estoy roqueando la entrevista Mami, ¿dónde quieras? ¿Hendíame tener? Tener compasión". Es que me quieras Y diré cómo me dejaste Estoy pensando que está tarde, babá Pero mejor se preocupaste Que haya estado después de noche, eh Que haya estado después de noche, doká Que haya estado después de noche, mamá Y haya estado después de noche, babá Que haya estado después de noche, babá Me piden que me calme porque sueño con diamante Hago realidad y me lo pongo de colgante Sé que soy un poco interesante Pero soy un loco extravagante Estuve pensando en chamarte Pero lo que más no contestaste Sabía cómo érase de antes ¡Adelina quién llegó! DJ Mati Rompiendo la pista Rompiendo la pista